En este video voy a mostrarte una guía completa paso a paso sobre cómo eliminar viajes pasados en Expedia. Así que si esto es algo que quieres poder hacer, entonces este video va a ser perfecto para ti. Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Expedia. Abre tu aplicación de Expedia y te llevará a esta página, que es perfecta. Así que lo que vas a hacer en esta página es hacer clic aquí donde dice viajes, como se puede ver que debería estar en la parte inferior central, básicamente. Haz clic en viajes y te llevará a esta página. Así que ahora lo que vas a hacer, vas a encontrar ese viaje específico que deseas ser capaz de eliminar. Así que voy a tomar este de aquí y luego debería ser llevado a esta página aquí. Ahora voy a hacer clic en el menú o en los tres puntos de la esquina superior derecha, como puedes ver, y luego voy a hacer clic en eliminar viaje y, a continuación, en eliminar, como puedes ver.